¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Bien! ¡Se la regaló el referente! ¡Vamos, carajo! ¡Gracias! Este año de desencada, de desencada, salió el reloj Que un marido hacia el colchazo, que la mamó ¡Ven, si se encontró! ¡Ven, la venta! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! ¡Sale de ahí, su tiro! ¡Corre de este bus, que no tenés nada que ver! ¡Sale, Leo! ¡Pará, cariño! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Ale, campeón!